El viento, como yo decía, de la transparencia ahora es el viento de estos documentos que deben de ser necesariamente accesibles porque la sociedad en su conjunto tiene que saber qué pasó, cómo pasó, por qué pasó y quiénes sí o sí fueron responsables. Y ahí juega una parte fundamental a la labor del archivista. En ese sentido, si no lo entendemos de esa manera, no vamos a entender el valor del acceso a la información antes de que sucedan situaciones como las que le dan origen a este tipo de archivos.